Toda una vida de amor por los animales se ve reflejado hoy en el compromiso que Ida Misacero ha demostrado en cada oportunidad en la que se conduele con sus seres sintientes, como se refiere a sus protegidos. Bueno pues realmente fue una experiencia de muy niña, de mucho contacto con la naturaleza, mi señor padre era amante de los animales y como tal pues él siempre me patrocinó ese gusto, nos patrocinamos mutuamente y ha sido muy interesante, muy difícil, es un reto grande, más cuando pues la hace precisamente en el 2016 la ley de maltrato animal y era nuestra máxima, precisamente poner en ejercicio y sensibilización esa ley, entonces ha sido muy bonito, una gran oportunidad, una experiencia enriquecedora, que más que pues que uno pueda hacer lo que le gusta y servirle a la comunidad, pero más a los seres sintientes porque de recibir de ellos pues su cariño, su gratitud. Comunicadora social con gran trayectoria y experiencia en el periodismo ha demostrado siempre su interés por el medio ambiente y su protección, pero de igual forma se ha ganado en la ciudad el reconocimiento como protectora de los animales al ser ella junto a otras personas en Barranca Bermeja, quienes han logrado rescatar del abandono y del maltrato a cientos de animales y han podido brindarles una nueva oportunidad de vida. Sensibilizar a la ciudadanía, hacerles saber que los seres sintientes, que son estos peludos sin voz, tienen derechos que han sido reconocidos constitucionalmente y que como tal pues al ser parte de nuestra sociedad, de nuestro entorno, merecen respeto, consideración y que son, ya no son cosas como antes se veía, el perrito de la casa que se va y se lleva, sino que es un ser que nos acompaña, que nos da cariño, que depende de nosotros. Historias dramáticas pero también satisfactorias han quedado en el recuerdo de Ida Misacero en su labor protectora. Son innumerables, pero allí donde hemos encontrado un perro lleno de gusanos, moribundo, lo hemos podido auxiliar, donde la gente puede dar un recurso, hacer la vaca, decir vamos entre todos a ayudarlo y después verlo feliz, el perro recuperado, es ahí donde encontramos pues la posibilidad de decir si vale la pena. El reconocimiento hoy como heroína urbana es a quien en la ciudad ha demostrado su compromiso desinteresado por la protección de los animales en la búsqueda de un sueño, lograr junto a quienes realizan esta labor, conseguir un centro de atención como refugio y punto de adopción para seres agradecidos que hoy necesitan de esta ayuda. ¡Gracias!